Pido por tus besos, por tu ingrata sonrisa, por tus bellas caricias, eres tú mi alegría. Pido que no me falle, que nunca te me vayas y que nunca te olvides que soy yo quien te ama, que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela. Dos minutos y horas, me muero por besarte, doy libre en tu boca, me muero por decirte que el mundo se divora. Me muero por besarte, doy libre en tu boca, me muero por decirte que el mundo se divora, que se equivocan, que se me equivocan. Pido por tu ofencia, que me hace extrañarte, que me hace soñarte, cuando más me hace falta. Pido por la mañana, que a mi lado despierte, enterrado en la cama, ay como me haces falta. Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela, los minutos y horas. Me muero por besarte, me muero por besarte, dormirme en tu boca, me muero por decirte que el mundo se equivoca, que se equivoca. Me muero por besarte, que se equivoca, que se equivoca. Que se equivoca.